Ciudad, se pierde la inocencia, allá solo hay amor, aquí solo hay violencia Quisiera regresar al campo y sus paderas, que sé que no volveré Pero lo extrañaré, hasta que yo me muera Qué bonito soy, el canto de los gallos, en el campo correr, al lomo de un caballo Y poder respirar, el aire que es tan puro, yo vine a comprender Que estar en la ciudad, de veras que es muy duro Del campo a la ciudad, se pierden las costumbres, que chulo es calentar Tortillas en la lombre, allá sabe mejor Un plato de frijoles, es una bendición, poderlo acompañar con un jarro de atoles Todo el que vive allá, se queja de pobreza, vivir al natural Es una gran riqueza, nos damos cuenta ya, que todo está perdido Será que en la ciudad, no podemos pensar, no se estorpeza el ruido Pendiente del reloj, se está cada momento Para poder llegar al trabajo a tiempo Yo no tenía patrón, allí a donde vivía Se esperó, pero se me ocurrió Venirme a la ciudad, aquí es tu otra la vida Para poder vivir, se vive cada diario Del trabajo al hogar, se vuelve rutinario Con ruido de motor, se vive todo el día Así es en la ciudad, me tiene enfermo ya Tanta tecnología Del campo a la ciudad, se pierden las costumbres Que chulo es calentar, tortillas en la lombre, allá sabe mejor Un plato de frijoles, es una bendición, poderlo acompañar con un jarro de atoles Que chulo es calentar, se va a quitar, no se va a quitar Que chulo es calentar, no se va a quitar Que chulo es calentar, no se va a quitar ¡Todo es calentar! ¿Qué chulo es calentar, no se va a quitar ¡Gracias!